Uy, ahí hay algo brillante Vamos a ver qué es No me parece buena idea Está muy oscuro ¿Cómo están? Quienes de Cielo del Mundo y estamos en un nuevo video para el canal Esta vez de Esponja Isla del Monstruo Vamos a seguir jugando este juego Aquí vemos a este enemigo Que le afecta El ruido Mmm, ok Me intento tirar algo Pero no lo pudo hacer Tenía que haberlo quitado Qué rato ya Pero bueno, no importa Ah, tú Este es débil, así que Uy, igual tiene ahora la defensa Que le habrá pasado a este A este enemigo Vamos a tocar esto Perfecto Ok, hemos acabado con él Mmm, qué vamos a mejorar, chicos Vamos a mejorar esto Y vamos a seguir Segundo nivel Uy, este sigue raro Pero No se ve Uh Algo tan difícil A ver Con arenita No se puede hacer nada Y Bueno Vos de esponja Menos mal Que ya Vos de esponja Se haya restaurado Ah, tú De nuevo Qué lindos Los colores Del enemigo Ahora, chicos Me ha gustado mucho Que Cambien los diseños Y los Los colores Uh Se recuperó No No, no te puedo creer Vamos con un poco de esponja No 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 te recupere Tonto Vamos a recuperar la hamburguesa No No te recuperes Por favor Qué molesto No En serio Ah Dale, vamos No Ah Estúpido Pero dar Ah Patricio Dale, dale Vamos Para recuperarte Estúpido Dale Por fin Qué molesto Renita Calamar Dale Vamos Sigamos Uy Este es brillante Vamos a ver Cuánto le dura el brillo Este What Oh Esquivo Un ataque Dale Ah Comprendo Comprendo Ya lo que intenta hacer Cuando pasa eso Chicos Cuando Cancela el ataque Es porque Canceló Su debilidad Ahora voy entendiendo Bien Esta cuestión Toma Patricio ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Qué podemos hacer? Ah Pero tengo A saludar Con arenita Dale Dale Vamos No te estoy recuperando Dale Perfecto Muy bien Patricio Ya que hemos Mejorado todo esto Vamos a ir Para acá Y sigamos Ya Al tiro Borremos Dale Toma Toma De nuevo Patricio Bien 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 Perfecto Ya Bien Bien Se quitó La La cuestión De la vista La debilidad De la vista Pero si este No tiene debilidad De la vista Creo que Creo que hizo Algo mal Este enemigo Aún así Chao Dale Dale Borralo Ah ¿Por qué siempre Hace lo mismo Este imbécil? Imbécil Dale Vamos Perfecto Eh ¿Qué podemos recuperar? O sea Mejorar Esto Vamos Sigamos Entonces aquí He estado Más lento Chicos Porque Se ha puesto Difícil Esto Ya Ah Se canceló Justo Esa cuestión Vamos a hacer Una cuestión Con el Vamos a experimentar Para que tenga Otra debilidad El audio Se quedó dormido Para recuperarse No recibió De nada No Uniento Más Y Teníamos De cambiarse La cuestión Pero Si te la vamos a cambiar Porque igual Eres la única Que tiene Esa 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 Ataque A la nariz O al olfato Mejor dicho Perfecto 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 Vamos a recuperar Esto Y vamos a atacarte Bien Perfecto Dale Patricio Quédate Quieto Arenita ¿Qué cosa Tenía? Que no me Guardo Chicos Ya Ya Pero vamos A la voz Esponja Ahora Porque Ah No Eh Calamardo Baila Dale No 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 fue Tanto Pero Solamente Para no Tener Más Más Daño Ahí Bien Me sirvió Hacer eso Chicos Dale Vamos Estamos Llegando Ya Casi El enemigo Final De esta Partida Ha sido Harto Chicos Pero no Ha sido Nada Nada Eh Aburrido Todo lo contrario Ah Y ahora Me están dando La competencia Estos Enemigos Lo que Si vamos a hacer Chicos Estoy Viendo Que se va a recuperar Cada rato Y Tenemos Muy Poco Vamos a Inventar Y espero Que salga Algo Inteligente No Po Arenita Estúpida Tonta No 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 Servió De todas Maneras ¿Para que si? Todo de la vista Si Ni siquiera Es de Tiene esa debilidad O sea Lo encuentro Tan Tonto Que haga Eso Calamardo Calamardo Podría Hacer Molestar Perfecto Ok Ya Entonces Ah Nos falta Calamardo Esta pura parte Ya estaríamos Ok Empezaríamos Ya a cambiar Los trajes Antes que eso Estábamos A hacer esto Y Vamos a experimentar Para cambiarte La habilidad Ok El audio Bacana No Ah El audio Em Molestar Ah De verdad Que Patricia Tenía un poder En especial Con el audio Ya Perfecto Ya Aunque Que Bastante Vamos a cobrar Con un poco de esponja No sé Lo que le hizo Pero Al parecer Fue bastante Epicaz Fue algo Bastante crítico Al parecer No Vamos a borrar Lo mejor Chicos Dibujar Quiero ver Lo estaba borrando Pero Tu Tú Dale 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 Debe Vamos Vamos Rápido 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 La habilidad de aquí Se quito De 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 Patricio Es muy buena Ataca Harto Oh, pero me voy a hacer quieto Que es lo mismo, chicos Aquí vamos con voz de esponja Y estoy en un mayor Perfecto, casi me ganan, sí No te lo puedo negar Y empezaremos ya a desbloquear Los últimos, cuánto se llama Trajes, pero después los vamos a usar, chicos Porque quiero mejorarlos bien Dale, toma Ah, se quitó esta cuestión Experimenta No, pero, ah, pero no importa Igual vale la pena Si es solamente para Lirarnos de él No Pero me voy a hacer quieto Yo no sé por qué la fe está en la vista, pero bueno Ay, me equivoqué No, 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 no No sé lo que hice, pero bueno Nomás que nos apuesto Esto Dale, toma Experimenta, experimenta, Bob Anita El audio, bien Saluda Uy, diría Cuánto se llama No, vamos a recuperarnos Estamos bastante débiles Ah, no, debería que respeta el sonido ¿Qué hacer? Se volvió a quedar, don mío Pero ahora respeta con El olfato, así que Ah, sí ¿Cómo no? Dale Bueno Vamos a la penúltima lucha del día De hoy Toma Ah, pero no te empecé a recuperar Por favor, ya En serio ¿Saben qué? Vamos a cambiar con arenita Vamos a experimentar Y le vamos a tirar la otra cuestión Audio Creo que Patricia tenía un poder Poderoso De audio Si no me acuerdo Toca de honor Ah, pensé que se iba a buggear Para poder hacerlo, chicos Pensé en buggearlo Pero no se pudo Me está dando el ataque este Que en momento me puede Vencer No lo hizo, pero bueno Eh, no, no, no Uy, casi Cometí un error Garrafal ¿Pero para qué se quita? Ah, no entiendes Agustín Bueno Cosa de Pero el nomás tanto ¿Qué puede hacer? Ni siquiera se está defendiendo O sea Por último Haber puesto Que negara Su debilidad Que eso es lo que tendría que estar haciendo Ay, tengo pintar con Calamarda No sabía No me da cuenta Esa cosa, chicos Bien Ok Voy a trocar el último traje De arenitas Falta el de calamarda Y estaríamos Ok Uuuu Ahí Les voy a contar una cosa sobre mí Hay algo que siempre me ha dado miedo, chicos No me pregunten por qué Pero Cosas así con harto ojo Aunque sean dibujos animados Me dan un poquito de terror ¿Sabes qué, chicos? Voy a tener que hacer esto Y empezar a usar la poda esponja Porque poda esponja tiene Dale, vamos Poda esponja es el más poderoso que tengo por ahora No me gustan ninguno de estos skins Porque no aportan mucho No hacen gran efecto Esperate Arenita no tiene ningún poder especial No Permanecer quieto de Patricio No está apretando Casi nada, chicos Wow Dibuja los viejos Bien Uy, esto fue difícil, chicos Pero aún así, chicos Espero que les haya gustado Dale a me gusta si te gustó Si no te gustó No hagas nada Suscríbanse A mi canal A la gente que te gusta De este tipo de videos Y vamos a esta parte final A ver Huele a quemado ¿Será por el volcán? Vaya Escuchad Ahí es donde nos dirigimos Al fin descubriremos Quien ha pedido Las cangres burgers Bueno, lo dejamos hasta aquí Chiquillos Espero que les haya gustado Dale a me gusta si te gustó Si no te gustó nada Suscríbanse A mi canal A la gente que te gusta De este tipo de videos Sin nada más que así Ni nada más Chicos, muchas gracias Buenas noches